Geldo celebra la tercera edición de Titirigeldo. Geldo es un no parar, ya están aquí, niños y niñas, el evento más esperado. Desde este viernes 14 de junio hasta el domingo 16, Geldo celebra la tercera edición del Titirigeldo, su genuino festival infantil. Tres intensos días con una programación espectacular. El viernes, día 14 a las 18 horas, cuentos, títeres y música. 22 horas, torta y leche con Juan Cantalina. El sábado, día 15 a las 10.30, Jocks de Fusta. 18.30, Escape Room. 21 horas, cena de sobaquillo infantil y a las 22 horas, de Mayomic Zone, de Gromic. El domingo 16 a las 12 horas, el viaje de Estelle de Poica Teatral. Y a las 18.30, Animalada Party con Disney Trans, fiesta disco infantil en la que hay que acudir disfrazado de tu animal favorito.